Vivía en la calle del arte, por eso mentía también Vestía elegante, solía morder después del perdón por los bailes No digo que fuera un infierno, el infierno vino después Llevándose todo, de casa se fue, tan solo olvidó su recuerdo En lugar de pintalabios, usaba quebrador de sueños En lugar de no te vayas, tú verás La niña de los caros andares, quería conocer al cantante Nada más 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 Nada más